¡Hola manitas creativas! Vamos a convertir estos tubos de cartón en 7 ideas para decorar tu fiesta de Halloween. ¡Dentro vídeo! Vamos a comenzar recortando los limpiapipas a modo de patas. A continuación vamos a recortar nuestro tubo de cartón a unos 3 dedos aproximadamente. Y vamos a pintarlo con pintura negra. Mientras se seca el tubo negro vamos a pintar una sonrisa en rojo. Vamos a hacerle 4 agujeritos por un lado y 4 por otro para meter los limpiapipas. Cuando los tengamos abiertos vamos a ir metiendo patitas por los agujeros. Y seguiremos pegando los ojitos y la boca. Y por último nos quedaría darle forma a las patas. Y como veis ya tenemos terminada nuestra araña para Halloween. Vamos a comenzar recortando las piezas de nuestra plantilla en la cartulina negra. A continuación vamos a forrar nuestro tubo con un trozo de papel blanco. O también podremos pintarlo en blanco. Y por último y lo más divertido será poner todas las piezas a nuestro fantasma. Y ya tendríamos terminado nuestro fantasma terrorífico. Comenzaremos pintando el rollo de papel higiénico con pintura negra. A continuación vamos a recortar las piezas con nuestra plantilla. Y ahora nos tocaría lo más divertido, montar nuestro murciélago. Y ya tendríamos terminado nuestro vampiro para Halloween. Comenzaremos forrando los tres tubos en naranja. Con estas dos plantillas vamos a cortar dos de los tubos. Aplastamos un poquito, recortamos la plantilla y la ponemos sobre esta para recortarlo. Y lo que vamos a hacer es pegarlo a los dos lados de nuestro rollo de papel naranja. Y por último vamos a pegarle todas las piezas a nuestra calabaza. Y ya tenemos terminada nuestra calabaza. Como veis al final le he dado un pequeño toque poniéndole un flequillo a modo de tallo y unas tiritas en verde. Vamos a comenzar haciendo tiras de papel de aproximadamente un centímetro o dos centímetros. A continuación vamos a dibujar en uno de los dos tubos de cartón dos brazos y manos para nuestra momia y los recortaremos. Ahora vamos a pegar los dos brazos en nuestro rollo de papel higiénico. Y ahora vamos a divertirnos un ratito, vamos a ir pegando las tiras de papel alrededor de nuestra momia a modo de venda. Pero no las vamos a pegar tal cual, sino que vamos a hacerle unos dobleces, así por ejemplo. Cortamos una de las tiras un poquito más finas para ponerle un poquito en los brazos. Cogemos nuestros ojitos y se los vamos a pegar. Ya solamente faltaría dejarla secar y quedaría preciosa y como veis es súper sencilla y económica de hacer. Comenzaremos pintando el tubo de papel en negro. Una vez pintado, vamos a meter estos dos lados hacia adentro para formar las orejas de nuestro gato. Vamos a recortar con nuestros papeles en amarillo y rosa unos ojitos para nuestro gato y la nariz. A continuación vamos a recortar nuestro limpia pipa. Cogeremos uno de ellos y vamos a recortar seis bigotitos para nuestro gato. Y el segundo vamos a recortar con el tamaño que queramos la cola de nuestro gato. Pues una vez que tengamos todas las piezas del gato, vamos a empezar a pegárselas. Comenzaremos pegando los ojos. Continuaremos por la nariz. Los bigotes. Y cogemos el rabito y se lo vamos a pegar por aquí detrás. Lo dejamos secar y mientras vamos a ponerle el último detalle a nuestro gato. Vamos a pintarle una línea en los ojos. Y vamos a darle forma al rabo de nuestro gato. Y ya tendríamos terminado nuestro gato para Halloween. Comenzaremos forrando nuestro tubo. A continuación vamos a recortar todas las piezas de nuestro Frankenstein. Lo haremos todo en negro menos los ojos en blanco y la cicatriz en rojo. Una vez que las tengamos todas recortadas vamos a darle forma a nuestro Frankenstein. Vamos a ir pegándole todas las piezas. Comenzaremos por el pelo, continuaremos por los ojos, pegaremos las cejas, pegaremos la boca, la cicatriz y los tornillitos. Por último vamos a coger un rotulador negro y vamos a terminar de hacerle los ojitos y unos puntitos para la nariz. Si os gusta podéis dejarlo así tal cual, sin tampa, o podéis coger un poquito de cartulina negra y hacerle una tapadera. Y estas han sido todas las ideas para decorar tu fiesta de Halloween. Déjanos un comentario y dinos cuál de ellas te ha gustado más. Y no olvides suscribirte para no perderte ningún vídeo. ¡Hasta pronto!